No vuelvas a pasar tiempo que no sé nada de ti En realidad, aún no he podido olvidarme de ti No puedo olvidar tus dedos tomados Sin amor de Jesús y yo nos dejo el amor Esta noche en mi cuarto Y la luna fue testigo El calor de nuestros cuerpos encontrados No puedo olvidar tus dedos tomados Sin amor de Jesús y yo nos dejo el amor Esta noche en mi cuarto Y la luna fue testigo El calor de nuestros cuerpos encontrados No puedo olvidar tus dedos tomados ¡Adiós, en mi GUY!!!! ¡Adiós, en mizuk IYPORLʷauDE! No puedo dejarles No puedo olvidar tus besos mojados, en la zona de indecisión nos devoramos, esta noche en mi cuarto, y la luna fue tentado, y cuando a veces nuestros cuerpos se encontraron. No puedo olvidar tus besos mojados, en la zona de indecisión nos devoramos, esta noche en mi cuarto, y la luna fue tentado, y cuando a veces nuestros cuerpos se encontraron. No puedo olvidar tus besos mojados, en la zona de indecisión nos devoramos, y cuando a veces nuestros cuerpos se encontraron, y cuando a veces nuestros cuerpos se encontraron. No puedo olvidar tus besos mojados, en la zona de indecisión nos devoramos, y cuando a veces nuestros cuerpos se encontraron, y cuando a veces nuestros cuerpos se encontraron. No puedo olvidar tus besos mojados, en la zona de indecisión nos devoramos, esta noche en mi cuarto, y cuando a veces nuestros cuerpos se encontraron. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Después de esta bonita, nos vestimos, solo tu pido que sabemos lo que pasa, va a ver, no se lo dice a nadie. ¡Tres, dos, dos, un! ¡Gracias!